¡Suscríbete al canal! En ese sentido que directamente intenta hacer unas cosas bastante extrañas que me puse en un comentario Que la verdad es que entendí a media, más o menos a media Pero bueno, el caso me dijo que acabaré en la cárcel Pues yo, como soy un asesino, pues me va de igual que me persigue todo Skyrim Ahí viene la gracia, ¿no? De que esté buscado en ese sentido Así que viene muy bien, lo pensé después, viene muy bien de que me estén persiguiendo los guardias de Carrera Blanca Lo que sí, va a ser bastante complicado el simple hecho de entrar ahí ¿Qué? 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dice? Fijaros todos los puntos que hay, loco Vale, esto es un mod, esto es un mod, esto sí que es un mod Lo que pasa que aquí es que no nos queda otra que huir, ¿eh? Es que no nos queda otra cosa que huir Así que nada, hay mamuts aquí Empieza bien el episodio, o sea, empieza bien Por cierto, no estoy grabándome, no estoy en 2.0 hoy ¿Por qué? ¿Por qué no me apetecía simplemente? Yo lo voy a grabar así, sin cámara, ni hostias Así que ya que estamos, ¿no? Con dos huevos grabando sin cámara No me apetecía, no me apetecía hoy Así que, bueno, si hay algún episodio y tal Los grabos sin cámara no me va a pasar nada Esto es que me van a ayudar Vale, sí Eh, me van a ayudar, parece, ¿eh? Me van a ayudar, pero creo que yo me voy a ir Ah, también me dijo una cosa Billy Cohen Una cosa bastante buena Que nos va a venir de lujo Eh, ¿dónde está? ¿Dónde está? Esto, aquí No puede viajar rápidamente, vale Pero fijarse destino sí que puedo, ¿no? O qué pasa, tampoco puedo fijarse destino O qué botón tengo que dar para fijar el destino Bueno, vas a ponerlo por aquí Bueno, el caso Eh, nos dijo que Billy Cohen en un comentario me puso tal Cuando vimos la casa Si os acordáis, vimos una casa que nos regalaron aquí De gratis Entonces esto, ¿qué pasa? Me va a atacar, ¿no? Bueno Todo Skyrim nos quiere atacar En fin Eh, nos dijo que dentro de la casa había Bueno, dentro no, estaba en la parte de fuera Que vimos un establo con un caballo Pues ese caballo me pertenecía a mí Y quiero verlo porque Eh, estaría muy bien tener un caballo Vale, aquí Vale Ay, Dios mío Vamos a cargárnoslo O sea, vamos a cargárnoslo aquí Va a hacer gracia, ¿no? El simple hecho de entrar a cargar a Blanque Y los que persigan todo, ¿no? Acabaremos en la cárcel Sí Lo más seguro Pero es que me parece súper extraño Que me persigan porque No sé, si hubiese episodio 1 Y el 2 No recuerdo haber hecho nada En plan de robar Por cierto, voy a morir aquí Vamos a irnos corriendo A ver Eh, no recuerdo nada De que haya robado Yo que sé Cualquier cosa O también el que me dijo Plane y Mateo Me dijo Oye, pues a lo mejor has robado Has matado un pollo O cualquier cosa Pero es que Es que yo no recuerdo eso Así que me parece un tanto extraño Eh, este Me vas a dejar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Eh, no recuerdo nada Así parecido Pero bueno Eh, tiene gracia, ¿no? Que no esté pidiendo todo Skyrim Está bien Por el simple hecho Que somos asesinos Y como que todo Skyrim Hay que perseguir Y a lo mejor va a ser Hasta Más difícil el juego O sea, va a ser mucho más difícil Pero Espero que Mira Me cojan o cualquier cosa Y vaya a la cárcel Y ya se me acabe esto Se me acabe esto De que me persigan, ¿no? Algún día me entregaré Porque es que me vaya Me voy a hartar a esto Entrar a cualquier lado Que me estén persiguiendo Así que Sí, me entregaré algún día Venga, vamos A ver si llegamos ya Es que este no va a perseguir Madre Es que este hombre, tío Es No para, tío Hasta que lo consigue No va a parar, ¿o qué? Vale, aquí está el caballo Creo que es este Si no me equivoco Vale, sí Onix se llama De hecho Onix ¿Y por qué se llama Onix? Bueno Ya tenemos caballo Que por cierto Parece más rápido de normal Parece muy rápido Me da la sensación De que No, 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 no Que va muy rápido Qué guay, tío Qué guay Bueno, así podemos llegar Antes a los lugares Y por lo menos Escapar de De esta gentuza Eh... Recuperar la piedra Y ahí está la gracia De la serie Vale, este caballo Va como muy chetado Sube montañas Como si nada Va a una velocidad Impresionante Bueno, esto ya sí que no, eh Esto ya sí que me la ha jugado Un poco Pero bueno Pero bueno Se puede, eh El caballo puede Vamos, Onix Onix Es como el Pokémon Vamos, Onix Bueno, esto va a ser Un poco complicado Yo me estoy jugando Yendo por aquí Lo sé Pero es que en la vida Hay que jugársela, ¿no? Hay que ir... Hay dos caminos, ¿no? El sencillo O el difícil Pues nosotros vamos siempre Al difícil, ¿no? Ahí está Vamos Madre mía Fijaros la montaña Que acaba de escalar Mi caballo Onix, tío Hostia, eh Es que voy a llegar a... Vale, yo creo que por aquí Si doy el rodeo ¿Sabes lo malo? Que puede morir el caballo En cualquier momento Pero bueno A ver Vale Se ha hecho un poquito de daño Pero no lo suficiente Para que muera Vale Nos hemos quitado Un buen trazo De camino Yendo por aquí Hemos ido por un atajillo Es que yo me conozco Todos los lugares Ya de Skyrim Todos atajos Me lo sé Vale, aquí hay enemigos Así que cuidado A ver si podemos Ah, por cierto Voy a subir estabilidades Que no había subido nada Vamos a subir aguante Y también vamos a ir a... A ver No, arcos Bueno, arcos sí que nos vendría También muy bien, eh Vamos a ponerle un poquito de... Ahí está Hemos amontado ahí ¿Cuánto por ciento? 60% Siguiente rango Si nosotros creo que era El 50% Un poco menos No me da cuenta En fin, que un daño Es que de momento... Bueno, sí ¿Por qué no? Para Daga no va a venir Bastante bien Vale Pues muy bien Perfecto Me voy a equipar La Daga Ya de paso Puedo sacar la Daga Solo una, ¿no? ¿Verdad? ¿No puedo sacar Las dos? Sí puedo Vale, vale Vamos a bajarnos Porque no queremos Luchar dentro del caballo Vale Vale, caballo No hace falta que los mates tú Ya les mato yo Tranquilo, chico Vale No, vamos a intentar Hacer las cosas De modo más sigilosa ¿No? Pero claro Es que me acuerdo Que estos enemigos Eh... Es que tampoco recuerdo Donde estaban Exactamente Así que esto Lo vamos a hacer rápido Tampoco son muy fuertes Porque creo que Este es un bandido ¿No? Sí Está Está Perfecto Madre mía Vaya hostia Soltamos Arco de caza Arco de caza Arco de caza Arco de caza Perfecto, eh Esto no va a venir Pero de lujo, eh Vamos a tirar este Y el arco de caza Nos equipamos Perfecto, chicos Muy bien Vamos adentro Esta parte Me la sé ya De memoria Porque lo hice Hace muy poquito Con mi otro personaje Nivel 6 No, lo de las habilidades Está muy bien Eso de tener Subir un poco Lo que voy a hacer yo Es subir el sigilo Subir el Armadura ligera También Armas de una mano Arcos Que el arco Nos va a venir Muy bien ahora El arco Vamos a intentar hacerlo De manera sigilosa A ver si puedo dar A este de aquí Primero Ahí está Y al otro también ¡Ah! ¡Qué mal, tío! ¿Cómo se ha dado ahí? Bueno A ver, a ver, a ver No, Bea No se ha visto, ¿no? No se ha visto No se ha visto A ver ¿Hola? ¿Quién va? ¡Va más! ¡Madre mía! ¡Qué bien lo hemos hecho, eh! ¡Qué bien lo hemos hecho, tío! Vale Eh, flecha de hierro La antúas también nos va a venir bien Eh, ¿y esta armadura? Que es que yo tengo Armadura ligera Esto es ligero A ver Un momento Esto Tables de piel Guanteles de hierro Lo tiramos Porque quiero solo armadura ligera, eh Vale Eh, esto es un momento Que, a ver Es que no, no lo he visto Eh, esto es mejor Sí, mejor O sea, no tiene punto de comparación Vale Eh, perfecto También otra cosa Eh, que voy a contar Episodio anterior también Estoy contando un poco Lo que pasó en el episodio anterior Eh, encontramos la casa Que hemos pasado justo a la No lo he enseñado de nuevo Pero si queréis verla En el episodio anterior Podéis, podéis verlo Pues si os fijáis bien Cuando voy a la zona Donde estaban todos los maniquís Y todo eso Eh, fui a equipar A un maniquí Para que Vieseis como iba Pues en dar En vez de darle A equipar ¿No? Lo que hice es Eh, o sea Darle a equipar al maniquí Me lo equipé yo mismo En vez de dárselo, ¿sabes? Que es al botón Creo que es al botón cuadrado Y a la X Y por eso dije que Desapareció o algo así Por el estilo Eso me comentó por lo menos Billy Coen Lo que estoy viendo ahora Billy Coen Como veis Aquí no hay nada Aquí no está El casco del mago Este que tenía No me acuerdo como era Pero aquí no está tampoco Así que equiparlo tampoco Me lo equipé Ahora que me doy cuenta Entonces es un bug Entonces directamente es un bug Es que no lo sé Porque es que Fijado que no No está aquí Pero bueno Ya miraré Ya miraré eso bien Pues si no os habéis enterado muy bien Mirad el episodio anterior Y la parte esa Que estoy dentro de la casa Donde lo maniquíes y tal Podéis verlo ahí Muy bien chicos Muy bien Muy bien Muy bien Somos asesinos De Skating A ver esta parte Aquí no había nada Ahí no hay nada Que yo sepa Voy a intentar Ir lo más sigiloso posible Ya que somos aquí asesinos Vale Por aquí creo Recuerdo que hay alguien No sé si son draugs De esos raros No, de momento creo que no A ver, a ver, a ver ¡Ay! Vale, no me ha visto ¿Hay alguien más contigo? Creo que está solo No, hay alguno más seguro No le he dado Vale, este último toque Vale Pensaba que era suficiente con ese Pero de todas maneras Este va a morir y ya está ¿Hay alguien más contigo? No Vale Oh, vaya flechazo En la En la cara, tío Vaya flechazo en la cara Lo que molaría Es el mod ese De que si le das en la cabeza Muere directamente Estaría muy bien Pero creo que aquí no está Por el momento no está en Play 4 ¿Cómo era esto? Serpiente, serpiente, delfín, ¿verdad? Era así, sí, sí Serpiente, serpiente Serpiente Coño, no le he dado Serpiente, delfín Si no Vale Aquí arriba había pociones y tal Muy bien Joder, estoy deseando ya subir Casi todas las habilidades al tope No sé cuánto quedará Pero estoy deseando ya Tener todas las habilidades al tope Y cosas de esas Vale Este libro no Oh, subimos Qué bien, tío Cómo sabía que aquí subías algo, tío El libro del dragón Encima es el nuestro, casi Subir para robar y eso No sé si voy a subirlo No lo sé, no lo sé Quizás sí, eh Vale, aquí sí que nos tenemos que equipar la daga Ahí está Vale Estos me quedan No sé qué enfermedad te pegan estos Pero pega alguna, eh Vale Ahí está Ahí está Vale Joder, cómo mola la sangre ahí en la daga, tío Es que me mola este juego, tío De una manera Que estaría todo el día jugando a esto Y no me cansaría en la vida De verdad Vale, aquí hay alguien Vamos a equipar el arco Ah, vale Este es el que tenemos que rescatar Vale, vale Que aquí hay una araña ahora Lo que pasa es que, claro La araña me tiene que ver de todas maneras ¿Verdad? ¿O no? Igual Kai no me ve Así sí me tiene que ver, eh Sí Ah, no, no, no No he visto, eh Que no me ha visto Que no me ha visto Que no me ha visto, tío Vale Vale Sigue sin verme Vaya estrategia hemos hecho aquí Perfecta, eh Vaya pedazo de flechazos Que hemos pegado, tío Ha sido buena estrategia Así nos quitamos la araña encima Vale Esto tiene algo Y bueno Este sí que es un cabrón Pero con ganas, eh Desenredamos Hablamos con él Vale Lo matamos directamente Tenemos que matarle, macho Qué mal Pensaba que Hablaba contigo o algo Pero no Vale De todas maneras La tomas por saco Este es el que tiene La garra dorada Que se quería ir corriendo con ella Así que no No es plan, ¿veis? Tiene la garra dorada Incluso le salvamos la vida y tal Y encima huye el cabrón, tío Vale Que supuestamente nos iba a ayudar A recuperarlo Pero no Os habéis fijado cómo corría El maldito Vale Aquí no hay nada más Sigamos Pues Adelante Aquí sí que hay enemigos, eh Aquí sí que hay enemigos De hecho, ahí hay uno No sé si lo veis Ahí tumbaíto Más arriba Más arriba No le doy, tío Que no le doy, macho A lo mejor está A ver si está muerto Más abajo Vale, vale Estaba yo manco, tío Estaba yo manquísimo Tenía que haber bajado Un poco más el ángulo Este está vivo No, este está muerto Hay más, eh Hay muchos más ¿Se ha despertado alguno? No Ahí hay uno Vamos Este no le he dado, tío En serio A este sí que me No me ve, tío No, no me ve Madre mía, el sigilo, ¿no? Vale, va a venir ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! Que no me ve, tío Que no me ve Es increíble ¡Ay, qué mal, tío! Hubiera quedado muy bien Eso, tío ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia, tío! Bueno, no importa No importa Por lo menos hemos matado A los otros sigilosamente Vale Sigamos, pues Aquí hay una trampa Voy a coger de paso La flechita Vale, vamos Este está vivo, eh Es un inquieto Así que tiene un poco más de fuerza Pero tampoco mucho Vale Bien, 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 bien Bien, bien, bien No, la verdad es que El rol de asesino Mola mucho Mola mucho Mola mucho por esto Por decir sigilosamente También Acaba siendo muy fuerte, eh Cuando va sigilosamente Acaba siendo fuertísimo ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Flecha! Vale Va Va, toma Toma por saco Hay otro, eh Hay otro creo Ah, no, es la trampa Vale Son las hachas esas Digo, hay otro Porque lo oigo con el Con los cascos Pues hoy no me apetecía Simplemente porque Me he levantado y tal Tenía unos pelos que flipas Eh, cara de dormido Bueno, me he puesto a hacer cosillas, ¿no? Es decir, a casa y tal Y... Y digo, pues hoy Hoy no me apetece grabarme mi cara Vamos a ver Vamos a probar por lo menos Cómo queda Estoy fallando estas, tío Que muy fácil A ver cómo queda esto Sin que sea 2.0 Madre mía Pero que es tan fácil, tío Uy, tío Las ganzúas que he perdido, tío Madre mía He perdido a práctica también esto Antes era un hacha Pero ahora mira Vale Aquí Creo que si hago esto No sé si funciona esto Me estoy jugando, eh No, no Ni de coña Imaginaos que hago así Nah Pues nada Tenemos que pasar directamente Vale, quitamos esto ya Cogemos las flechitas Y, 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 y Aquí hay un Ninguno aquí Pero aquí sí Ah, ya hay uno Vale, que no me de con eso de arriba Me da, me doy con eso Vale, ya está Vale Ah, también va a ser Va a estar de lujo Cuando estemos aquí Sentados en modo sigilo Y podamos correr Eso también está muy chulo Que eso no... Dentro de poquito ¿Esto qué hace aquí, tío? Dentro de muy poquito Lo vamos a tener Cuando subamos un poco De habilidades Creo que está en la de sigilo O algo así Me parece Pero eso está muy bien, eh Estar agachados aquí Y ir corriendo Está muy bien Vale Aquí hay otro Ah, este no ha muerto, tío Los demás sí mueren, tío Eh Vale, este sí que no podemos hacer nada Vale Ha fallado La otra Vale Vale, macho Ah, toma por saco Vale Sigamos Aquí hay algo No Vamos por esta zona A ver qué hay aquí Hay un cofre Y aquí Aquí no hay enemigos Aquí no hay enemigos A ver qué hay en el cofre Eh, que sí, hay, que sí Hay, hombre Ya lo sabía yo Lo malo es el combate Cuerpo a cuerpo A ver Podemos hacer bastante daño Pero si nos ponen Alguno que tenga En plan un guerrero Que tenga bastante vida Y tal Vamos a estar muy jodidos ahí Que por eso está bien Que vayamos siempre Sigilosamente Vale Vale, aquí no hay nada Por aquí no hay nada Pero sí que hay un lugar Ah, no, no, no Por aquí Vale, abajo del todo Sí, abajo del todo de algo Hay algo, hay algo Vale, esto por aquí Ah, mira, mira Pergaminos y todo, tío Qué bien Para venderlos Eh No me ha visto, ¿no? Macho, ¿qué hago con mi vida? Saca el arco, chiquillo No le doy, eh No Bueno, podemos ir por atrás, eh Estaría guay Pillarle por atrás Con la taba Creo que estaría guay Ir corriendo así, ¿veis? Llegaríamos en un momento Y le mataríamos Pero ahora no Ahora tenemos que ir así Despacito A ver si se para En algún momento Si veo que no se para Sí me ha visto, tío Digo, saco el arco Pero no Venga Venga A ti A tu casa A tu casa Madre Qué buena, tío Sin uniraciones Me parece una pasada Además que con el mod este Que incluye más Mora mucho más Vale, abajo del todo Lo que había dicho antes Hay algo aquí Un cofrecito No sé qué habrá dentro Ahora lo miramos Mira, no hace falta Ni que mueva Ni que mueva el este La ganzúa, tío Vale, 20 de oro Fallado, en serio Y el esqueleto este Orito Bueno El oro Lo que voy a invertir En el oro Cuando vea uno Que suba la habilidad En plan de Armas de una mano O algo así Para que no suba Niveles y tal De habilidad Pues se lo voy a dar Y no voy a intentar No comprar cosas Que vea de armas A ver si veo alguna Que está chula Sí Pero si no, no Y creo que estoy yendo mal Creo que sí Que por aquí no es, tío Bueno, da igual Nos tiramos por aquí Era por el otro lado, macho Siempre me confundo aquí Que tal, que me he hecho daño Vale Mucho ojo aquí Estos en principio O sea, son enemigos Muy malos Pero tampoco hay que confiarse Vamos a ver este No sé si entrará la fecha por aquí Yo creo que sí, ¿no? Macho 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 Vamos a subir aquí Aguante Más aguante Salud Un poquito de salud Tampoco quiero subir mucha salud Eh... Arcos Esto no Armas de una mano Se puede subir algo Los ataques de poder Con armas de una mano Cuesta... Aguante A subir otra de esta Yo voy a distribuir un poco los puntos, eh Esto también Vale Aguante la ligera Sigilo, sigilo Esto es lo importante, hombre Puñalada por la espalda Eso no... Joder, macho No, deja leerlo Joder, macho A ver Ah... Inflinge seis veces Hostias 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 Esto es mucho mejor Esto del ruido Creo que es mejor, eh De momento va a subir eso, eh Un cincuenta por ciento Flipáis ya Si antes casi que no os veían Ahora Imaginaros, eh Vaya Es que no sabe ni dónde le vienen las flechas, tío Es que no sabe ni dónde le vienen las flechas, tío No me ha visto, ¿en serio? ¿Qué hacía mirando ahí atrás? ¿Qué hacía mirando atrás, tío? ¿Qué te pasa? Mírale, mírale, mírale Se está recuperando un poco de vida ¡Pero no! No quiero que te recuperes vida Vale, flechita, flechita Si no puede venir de brujo No sé, esta parte, a ver Eh... Un poco aburrida Lo reconozco, es un poco aburrida Pero bueno Hay que hacerla Hay que hacer estas, por lo menos Misiones principales hay que hacerlas Para avanzar un poco en la historia, ¿no? Ya luego nos meteremos en la... Armando oscura Tranquilos, chicos Y en el gremio de los ladrones Eso es lo que quiero hacer El gremio de ladrones Armando oscura También los vampiros Y hace un poco de todo Vale Vamos a ver Ahí hay una arriba No me ha visto Fijaros Es que este es impresionante, tío Que no nos vean Y es que estamos a simple vista, eh Este niño nos ve, tío Ahora sigue Macho, que mal Tengo que practicar un poco esto de... Con las armas, con las dagas, tío No me sale Cuando quiero engancharle una No sé qué coño hago Tranquilito, hombre No sé qué cojones hago Cuando cojo la daga y tal Quiero hacerlo en modo sigiloso Pero es que no le engancho nunca, tío Me pongo... A lo mejor es que me lo pongo en tercera persona Es que quiero ver un poco más el ángulo Pero a ponerme en tercera persona No estoy acostumbrado a atacar así, ¿sabes? Se da por eso Pero bueno Vamos a ver Vale, aquí no hay nada Aquí no hay nada Lo recuerdo yo Ahora, lo que hay que hacer Simplemente... ¿Me la juego? Creo que me lo sé, creo No, no Esto creo que era oso Este de arriba es de la oso, creo Voy a hacerlo sin mirar Voy a intentarlo Creo que era así No Vaya Lo vamos a mirar de todas maneras Aquí cuando nos dan la garra dorada Si os fijáis bien Ah, era búho El abajo era búho, tío O sea, había aquí... Ah, tío Bueno, no importa Este era búho Ahí está Pues si os habéis fijado Queda grabado aquí la parte de... No sé si lo veis bien Mira, puedo ponerle zoom y todo A ver ¿Me deja ponerle más zoom aún? Bueno ¿Veis? Oso Mariposa Y búho ¿Qué decir? Oso Mariposa Y búho Bueno, esto es una mariposa Libélula O que sea Y ya está Con esto abrimos la puerta Son acertijos que tiene el juego Que están muy chulos Luego hay más complicados Evidentemente De momento esto es muy fácil Así que bueno Aquí viene la batallita Contra la mía Murciélagos por ahí, hombre Aquí viene una gran batalla Nada Es un enemigo muy sencillo Supone que es el jefe supremo De aquí De la daño en esta Pero no va a hacer nada Vale Aquí tenemos un cofrecito A ver que nos dan Bueno, da cero para venderlo Está bien Esto también podemos venderlo Vale ¿Esto qué es? Vale, aquí He cogido envoltorios Sin querer, macho No quiero eso Que no quiero esto Ah, no lo he cogido al final Vale Bueno Aquí prendemos Nuestra primera palabra Ahí está Fuerza, fuerza Implacable Y aquí tenemos al enemigo Este Lo hacen enganchar Y unas contas Vale Cuidado, eh Cuidado, cuidado Cuidado No se hace el fus ¿Veis? Fus Como sea No me sale bien Vale Ah, nada Es que hay que matarle así Tío Es que voy a intentar Irme a alguna zona Ah, esto es lo malo Tío Es que si tuviera Yo que sé Un mandoble O cualquier cosa Nos lo cargaríamos En un momento A ver Nos ve ¿Cómo nos ve este tío? Aquí, desde aquí Estamos aquí Escondidos Uy, mapa ¿Por qué pongo mapa? Yo ni le veo ¿Cómo me ve a mí? Va por la parte de abajo, ¿no? Ah, está ahí, macho Vale Se ha quedado embobado No sé por qué se ha quedado Bien embobado Pero bueno Aprovechamos nosotros, hombre A tomar por saco Vale Nos da piedra de dragón Y polvo de huesos Y esto para venderlo Está muy bien Pues ya está, chicos Ya está Hemos vencido a este jefe supremo No sé qué Muy fácil el combate Además que está un poco ciego Hay que reconocerlo Porque se ha quedado ahí Que no nos veía Pero es que nosotros Tenemos la inscripción Ya bastante Bastante subida Así que nada Ya está Esta parte muy sencilla Nos hemos quitado Por lo menos esto Vamos a ver Aunque a mí la parte más aburrida Que me parece Es la de Barba Cris Tiene que ayudarlas y tal Porque entre que nos enseñan Las palabras Y nos tenemos que quedar Media hora Y es que ya Hacerlo tantas veces Como que aburre, ¿no? Y aquí un encantador Arcanos Esto nos viene bien Para mejorar cosas Pero claro No voy a subir Para mejorar Los encantamientos estos Creo que no voy a hacerlo Con este personaje Por lo menos no Vale Vamos directamente Tenemos que ir a Hostia A carrera blanca, tío Vamos a confiar Que los guardias Van a estar De buen humor hoy Hostia, tío Hostia, hostia Sí, hostia Qué miedo tengo ahora mismo Qué miedo Vamos a ser positivos Vamos a pensar Que Yo que sé Que tiene un buen día hoy Y no me va a atacar Esperemos, ¿no? A ver, a ver, a ver A ver Vosotros decir Que a ver Pensadlo ahora Pensad que me van a hacer Me va a atacar No me van a atacar ¿Veis? Este no me ataca Quizás si me voy A la parte de ahí abajo Estén los guardias rebeldes Pero al momento Estos no me atacan Así que yo Me quedo contento así Vale, 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 vale Luego lo de todas maneras Vamos a comprobar Lo vamos a ir Por la parte de abajo A ver si hay algún Guardia rebelde Vamos a ver Están cargas aquí No sé qué decir Vamos Sí, podemos también Antes de De hablar con este hombre Ah, tenemos que Ah, vale Tenemos que hablar con el Con este Con Farenka Piedra de dragón Del túmulo De las cataratas Lúgubres Veo que Que recompensa tal Vamos a ir rápidamente A ver si podemos Robar algo por aquí Esto no quiero Para nada Pero bueno No quiero Lo cojo ¿Sabes? Por cierto Esto es de un mod Esto de aquí Fijaros Es un cobrecillo Es de un mod Esto no sepa No, esto sí que no lo he visto En mi vida Yo decía otro Pero bueno ¿Esto qué es? Hostia, esto tengo Tengo que verlo Esto tengo que verlo Es humanidad Como cambia la cámara también Esto es lo que me refería yo Que hay diferentes magias aquí Esto es impresionante Esto tengo que sacar En un vídeo Y ir probando Todas las magias estas Tío Y aparte de esto También viene Esto de aquí Que fijaros bien Lo que sube La magia Y lo que vale Esto dos cosas No lo vamos a poner Evidentemente Porque Es un poco trampa Pero en otro vídeo Ya os enseñaré Las magias y tal ¿Este cofre qué hay? Vale ¿Qué emoción? ¿Un dragón? Vamos a subir por la parte de arriba Ya, tío Esto ya lo enseñaré Lo que pasa es que me queda flipado con esto Esto como que cambia la cámara Inmunidad Cámara lenta Bueno Eso hay que probarlo también Una cosa nueva que hemos aprendido Ahí Vamos Joder El aspecto que tenemos, tío No me gusta nada Ahora mismo Damos toda la pena, tío Vamos a actualizar Todo esto de paso Esto siempre es una tontería Pero lo suelo hacer A ver Ya está Ahora mismo Algo más para robar Mira, no me vienen allí Están al lado, tío Y no me ven así, ¿sabes? Bueno Hoy me estoy luciendo Con las ganzúas, tío Bueno, este hombre Supuestamente Supuestamente ha visto un dragón Le está contando al yard Venga, vamos rápido Habla conmigo Rápido Rápido Me va a dar una recompensa Que no sé qué es Yelmo de cuero Vaya Vaya basura Vale, quiero hablar con este Para venderle cosas Hemos ido cogiendo A ver Eh, no Pergaminos, sí Y esto me lo voy a quedar ¿No puedo venderle la armadura Y eso, tío A este? Pensaba que sí, tío ¿Y esto qué tiene? Nah Basurilla Vamos, va directamente Ahora hay que luchar Contra el dragón Vamos a intentar robar algo aquí No ve nadie Esto robamos Me encanta, tío Esto para mí Esto para la saca Para la saca Nada más Hay que robar Aquí hay algo Interesante No Vale, vamos De momento Esto es lo que podemos robar Ya iremos a sitios especiales Para robar cosas Cosas buenas Comandante Ese ya le robaré Cuando subamos un poco A lo mejor subo también Lo de robar y tal Que eso siempre está divertido Vamos a ver Los guardias Como están hoy Si están de buen humor Espero que sí A ver, a ver, a ver De paso ya voy aquí Vamos a ver Este luego muere En un futuro muere, tío Bueno, no lo he contado ya Pero ya lo veréis Que no va a estar Está aquí Con sus oraciones y tal Pero en poquito tiempo Va a estar muerto ¿Mensajero? Tengo algo que se supone Que solo te puedo dar A ver, a ver, a ver Que me traes Vamos a ver Ah, una carta del Jarl Ascendiente Ah, guau Una carta del Jarl Vamos a verla de paso A ver Me da presente Me llamo Si La Jarl La antigua Bueno, que nos has Hemos ascendido un poco aquí Ya somos un poco más importantes Vale Ya es que veo a quien corriendo, tío Y me cago Yo era una niña Eh, la otra casa que nos podemos comprar Es esta, ¿no? Me parece No, esta no Es la de aquí Nosotros hemos tenido una ¿Qué cojones, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Se lo cargan por lo menos, ¿no? Ya está Tío, qué cojones le ha pasado aquí a la gente, tío Se atacan entre ellos, tío Qué mal de la cabeza están, eh Vale, aquí sí que podemos vender cosas Me parece a mí Sí podemos vender esto Esto de aquí también Vamos a hacer, tal Eh, esto nos puede venir bien Bah Es que es mágica con curación De eso no quiero nada Pues ya está Oh, y se ocurre de nivel Perfecto Ojo con los guardias de Skyrim, tío Qué descarados son Se atacan entre ellos Vaya vergüenza de seguridad Tiene carga blanca, de verdad Vaya seguridad No, pero os habéis fijado Que a mí no me persiguen ahora De repente no me persiguen Es una cosa muy extraña Así que por robar algo Por matar algo Un pollo, cualquier cosa No es Por eso no es Pero bueno Es que no tienen ni motivos Para llevarme a la cárcel Es que esto es la leche, tío Vale Este qué Es el guardia rebelde, ¿no? ¿Esto por qué tienen otro casco diferente, tío? Ah, porque nos van a ayudar ¿No? A matar al dragón Creo que sí Sí, sí, sí Son guardias de que nos van a ayudar Vale Vale, me ayudan, ¿no? Por lo menos me ayudan Qué bien Estos son unas máquinas, tío Es como la rebelión Como si fuera yo el jefe de la rebelión, tío Y tengo aquí mi ejército, tío No vamos a ayudar por si acaso Es que no quiero ayudar por si acaso Vale, matarle ya, macho Rápido A tomar por saco ¡Hala! ¿Hara qué, eh? ¿Hara qué? Tengo mis propios soldados Mira, esto nos puede venir bien La muda es ligera ¿Cuál tenemos nosotros? 125, 31 armadura Vamos a cogernos el de carga blanca ya de paso Venga, va A ver Esto no lo ponemos Eh... Sí Eh... Botas Botas, botas Bueno, hasta simplemente me he puesto La armadura de... De carga blanca Vale Vamos más rápido que ello Yo creo que tenemos más velocidad No se supone Así que vamos al castillito este Sin enemigos, chiquilla O sea, aquí hay que ir de aquí, ¿no? Supuestamente Sí A la tala ya Y aquí nos va a hablar uno Que ha visto un dragón y tal Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Eh, que... Uy, que susto me ha dado este mierda Está cubierto El dragón sigue por aquí Sí, sí Vamos ¿Qué pasa, tío? Que Quinares nos salve Ahí vuelve ¿Dónde? Tío, tío Yo estoy flipando, tío Pero ¿dónde? O sea... Vale, ya está aquí el dragón Pero es que lo que acaba de pasar Me ha dejado flipado A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Dragóncín Ven aquí Bueno No sé No me acuerdo si Puedo estar en... Sin que me vea el dragón Creo que no, eh Pues el dragón no puede estar En modo sigilo, ¿verdad? Creo que no Es que no me acuerdo A ver Vamos a intentar matarle ¿Dónde está? Y yo Ah, mira, se ha bajado ahí Aguanta bien este dragón, eh A ver Está flechajitos Nah, este hay que matarle así Con el arco Hay un mod también Que cambia la musiquilla Este de combate Eso también estaría muy chulo Ponerlo No sé qué música incluye Pero cambia Es que ya siempre la misma cansa Aún así es muy buena Las chaviones de Skyrim Son muy buenas Pero también estaría muy bien cambiarlas, eh Vale La de cambio ahora Madre mía Vaya brazo Nos acaba de pegar Vamos, dragóncín Que tienes que morir, hombre Va, está a punto, eh Está a punto Ahora vamos a absorber Como sangre de dragón Su poder Vale Está al toque Va, me lo han quitado, tío Vamos a coger lo que nos ha soltado Fijaros El peso de esto Esto siempre Nos viene mal Porque creo que pesa No sé si 15 Y nunca tenemos espacio y tal Pero con un mod Que he puesto El peso cero Esto es una pasada Esto nos va a venir muy bien Vale, ya está Asobremos el poder Venga, va, vamos Aprendemos la palabra Esa Fuz Zudaf La toma por saco Venga, vamos Hala Vale Ahora vamos a gritos Y esto lo equipamos Perfecto Ya está Volvemos No me deja volver ¿O qué pasa? ¿Por qué no me deja ir directamente ahí? ¿Por qué cojones no me deja ir directamente aquí? Bueno, pues vamos a cargar la blanca No lo entiendo, de verdad Bueno, ya está Vamos a hacer esta misión Y creo que ya está O sea, llevamos demasiado No sé cuánto No llevo los minutos que llevo O sea No lo estoy viendo ninguna En el móvil Ni nada por estilo Pero es verdad que se me pasa Muy rápido el tiempo Con este juego Súper rápido el tiempo, tío Joder, macho No, no quiero Me van a hablar esto Mierda Ala, fuera Vale Un punto rojo, no Por favor No quiero, tío Yo no quiero luchar ahora, tío Con lo bien que llevamos Vale Lo que pasa es que El enemigo este ¿Dónde está, tío? Tío, yo estoy flipando ahora, eh Yo es que estoy flipando, tío Sube ¿Qué cojones, tío? ¡Eh! ¡Ayúdame, ayúdame! A ver si ataca este Con un poco de suerte ¡Ataque! ¡Te está atacando, gilpollas! ¡Y eso qué hace corriendo por ahí! ¿Qué pasa con un tío? Joder, macho ¿Se ha ido o qué? ¿Dónde está, tío? Me está siguiendo, tío ¿Este qué le pasa, tío? La gente aquí Está muy zumbada Vale, ya está, ya está, ya está Por lo menos se ha ido, ¿no? Se ha ido, se ha ido, se ha ido Entramos, entramos, entramos Vamos, vamos Espero que no me sigan más, eh Por favor No quiero más guardias que me sigan ¡Qué desesperación, tío! ¡Qué desesperación! Putos guardias de carrera blanca, tío Vale, aquí no hay nadie más Que sí, sí, ahí sí Joder Joder, macho La hostia puta, tío Este guardia de los cojones, tío Este guardia de los cojones Voy a subir esto En nivel de paso sube un poco la salud Vale Vamos a subir Para intentar matarle más fácilmente Arma de una mano Aquí está Vamos a subir Esto mismo Vale Vamos a subir Vamos menos aguante Cuando pegamos con las armas de una mano Que pasa que este, tío Este Es que encima me va a matar, tío Es que encima me va a matar Mira, que me muera ¡Pero tío! ¡Pero tío! Si la voy a dar círculo Para coger una poción, tío No va a seguir de nuevo ¿Verdad? ¿Está ahí? Vale Parece que ahora no ha entrado Pues ahora no le apetecía matarme Y no ha entrado El Jarl te espera Impresionante Impresionante Sin palabras Venga, vamos Venga, que sí Que sí Que sí Que sí Blablabla 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 Bueno, estamos contando un poco Cómo se ha subido Que somos de sangre De dragón ¿Vale? Y ahora nos van a enviar Con los guardias Es que no me entero, tío, con esto, mierda Con los barbacrises El hacha de carrera blanca nos han dado El mejor hacha Del juego, señores, el mejor hacha del juego Es coña, ¿eh? Vale, ya está, pues ya está Subimos esta habilidad de paso Porque antes, como nos han matado, nos ha quedado guardado Pero bueno, nos viene bien porque vamos a subir Esto no quiero subirlo de momento O sí, venga, vamos a subirlo Eso, venga, vamos Porque es que lo veis Pintar en modo descripción el personaje rueda hacia adelante Ah, no, no, esto es voltereta Simplemente A ver Es que no sé dónde está Luego lo miraré, de todas maneras Para correr mientras estás en modo descripción Toda esta espera es una estupidez Deberíamos luchar contra los capas de la cabeza ¿Veis? Con esto se puede Vale, 5.000 No vamos a tenerlo Porque nosotros tenemos nuestra propia casa Así que Nada, chavales Espero que os haya gustado el episodio de hoy Aquí sacamos los puños Porque no vamos a sacar ya el paso de la daga Ahí está Espero que os haya gustado el episodio de hoy Ha estado Yo creo que está divertido Por lo menos No hemos tenido Hemos tenido lo de guardia este Pero ha sido muy rápido Por lo menos porque se ha ido Se ha pilado Ah, por cierto Esta es Lidia Esta es Lidia Unzan Así que Venga, sí, sígueme La señorita esta Lidia Nos va a ayudar en la aventura Así que nada, gente Si os ha gustado Podéis dar al botón de like Se agradecería mucho Compartir a vuestros amigos Y nada Ya nos vemos en el próximo episodio de Skyrim Espero que sea mañana Si no pasa mañana A ver cómo organizo Y que nada Un abrazo, gente Pasad un buen día Una buena semana Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, chavales No toques lo que no es tuyo No toques lo que no es tuyo No toques lo que no es tuyo ¡Suscríbete al canal!